Hoy les presentamos al artista que utiliza fibra natural, ramas o residuos de árboles en sus obras. Originario de Padilla, sus exposiciones en los principales escenarios regionales lo han posicionado. Sus trenzados y la historia de los ancestros afro reflejadas en cada figura son su sello distintivo. Se trata de Diego Balanta, un artista plástico del municipio de Padilla, Cauca, que se ha especializado en la realización de figuras con cincho de mata de plátano. Es un material que nuestros ancestros tenían a la mano en la finca, en la mata de plátano, entonces era utilizado para muchas funciones, como era en la culinaria, en la cocina, cuando una persona se fraturaba con el cincho es que la vendaban. Con mucho esfuerzo ha ido construyendo un nombre en el ámbito artístico, logrando exponer sus creaciones en escenarios como el Petronio Álvarez e importantes ferias de arte. En sus procesos creativos, el trenzado es parte fundamental. Me he enfocado en la figura humana, en crear cuerpos a grandes escalas. También he hecho mapas, tejidos grandes, como especie de telares. Busco llevar el tejido a una forma no tan plana, sino ya más escultórica. En el marco del Black History Month, el Centro Cultural Colomboamericano de Cali lo invitó a liderar una serie de talleres denominados Tejer y Recordar. Este prodigioso artista espera poder seguir tejiendo historias y tradición a través de piezas de impacto que reflejan su herencia cultural.